Más de sí, Dios Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad con Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad con Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro A quien iré, Señor, sino a ti Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro A quien iré, Señor, sino a ti Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad con Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro A quien iré, Señor, sino a ti Te pido la paz para mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro A quien iré, Señor, sino a ti Si Dios, a quien iré, Señor, sino a ti Si Dios, a quien iré, Señor, sino a ti Ahora me unido y busco tu voz, tu honor. ¿A quién iré? Señor, a mí, Señor. 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 Ahora me unido y busco tu voz, tu honor. ¿A quién iré, Señor? Si no a mí. Solo a mí, Señor. Gracias.